Vamos a empezar con Corcovado Corcovado Vamos a empezar con el silencio que se acerquece La voz en las calles quietas La voz en las calles quietas Y la venta que se encuentra en Corcovado Oh, qué hermoso Tengo la vida siempre así Con usted cerca de mí Hasta la apagada de la llama Yo que era triste Descrente de este mundo Raro encontro a usted Reconhecer Oh, qué felicidad, mi amor Yo que era triste Descrente de este mundo Raro encontro a usted Reconhecer O qué felicidad, mi amor 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 O qué felicidad, mi amor